En esta carrera conducirás una camioneta Mercedes X-Class al igual que tus rivales. Por lo tanto serán los pilotos quienes marquen la diferencia. Y esto lo digo porque sé que no habrá quien te gane. No olvides que puedes abrir el mapa para ver si hay alguna actividad disponible en alguna parte, aunque no hay nada malo con pasar el trato. A ver si puedes correr como yo. No olvides que puedes correr como yo. No olvides que puedes correr como yo. No olvides que puedes correr como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!